Bueno, estamos en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, quiero llamar la atención al versículo 9 hermanos por favor, algo que fue de bendición para mí y quiero compartirlo a ustedes en esta noche ya que venimos hablando sobre la familia. Entiendo hermanos que hay familias aquí o parejas que ya criaron a sus hijos hace años atrás y que ese asunto de crear hijos ya pasó, yo entiendo eso, yo entiendo también que habrá familias aquí que ya sus hijos ya son adolescentes, no son niños chiquitos, ya la etapa de la crianza infantil ya pasó, Pero hermanos como quiera tenemos que enseñar esto a la iglesia por las parejas nuevas, las familias jovencitas, las familias que todavía tienen que criar a sus hijos, mucho de lo que nosotros aprendimos fue en la iglesia a través de la enseñanza del pastor, tomando el tiempo de enseñar sobre la crianza de los hijos. Deje de decirle algo si no se ha dado cuenta y esto es algo para las parejitas jóvenes y las familias jóvenes, no lo saben todo, van a cometer errores, los hijos no van a salir exactamente como usted planea que salgan, no importa cuál sea su método y cuál sea su fórmula de excelencia y su disciplina extraordinaria y no hay alguien más como usted, Esta vida tiene una manera muy interesante de humillarnos y ayudarnos a entender que separados de Dios nada podemos hacer, entonces antes de entrar a estas lecciones de crianza de los niños, quiero de una vez decirles, todos necesitamos aprender que es lo que la Biblia dice sobre la crianza de nuestros hijos, Segundo, todos tenemos que entender que no es que cometimos errores y algunas cosas se van a decir para sentirnos fracasados, en absolutamente no hermanos, la intención es de ver lo que la Biblia dice de educar la iglesia y las parejas jóvenes y familias jóvenes de cómo crear nuestros hijos, Cuántos son aquí primera generación cristianos, levanten la mano, primera generación cristiana, levanten la mano por favor, es decir usted llegó a conocer a Cristo y comenzó a venir a la iglesia, no porque lo trajeron a la iglesia cuando era bebé, a ver levante la mano por favor, alto, 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 gracias, la mayoría somos primera generación, Los padres que están aquí aún primera generación, especialmente primera generación, que ya tienen tiempo en la iglesia, que criaron sus hijos dentro de la iglesia, le voy a ser sincero, creamos nuestros hijos como una experiencia, como si fuera una experimentación, Todo y lo poco que íbamos aprendiendo sentados en la iglesia era poco a poquito y si agarramos un buen libro o me di una conferencia o escuchamos por ahí un buen mensaje fue agarrar pedacitos y pedacitos y mientras haciendo lo que mejor pensábamos hacer con nuestros hijos Y si están bien los hijos es por la pura gracia de Dios hermanos sinceramente, ahora la segunda generación son los que quizás están más bendecidos, los que han tenido más tiempo de aprender y ver los errores de los padres y los errores de los demás y aprender bajo la tútula de algún buen maestro o el pastor de escuchar y aprender y hay de la segunda generación si no hace caso, Pero ustedes tienen la dicha y la oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos cuando recién llegamos a la iglesia, venimos ya con un montón de complejos y prejuicios y problemas con los hijos y problemas quizás matrimoniales y más o menos ahí queriendo hacer lo que pensábamos que era correcto y aquí estamos años después por la pura gracia de Dios Entonces entendamos esto hermanos antes de entrar a este tema también entendamos esto que no hay un experto sobre la familia Los predicadores más elocuentes más estudiadores del tema no es porque son expertos sobre la familia es porque se han visto con la necesidad de estudiar el tema por sus errores por los fracasos personales Les he dicho yo a ustedes a veces hermanos lo que asimila o lo que parece ser una fortaleza nuestra realmente es una debilidad de nosotros que hemos enfatizado en lo personal con Dios Y enfocado para ser no una debilidad sino una fortaleza y al estar haciéndolo a propósito otros comienzan a pensar esa es la fuerza de ellos no es la fuerza de nuestra debilidad pero hemos puesto atención a nuestras debilidades Con eso mente querido hermano quiero llevarles exponerles a esta tremenda verdad que he encontrado aquí en la palabra de Dios no hay nada nuevo bajo el sol pero es algo interesante versículo 9 por favor A la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré estas fueron las palabras llenas de compasión de la hija de Faraón Y con palabras similares y con palabras similares se dirige Dios a los padres de familia a todos los que les da la bendición de tener hijos Dice en su palabra y por medio de la voz de su providencia lleva a este niño y críamelo para mí y yo te lo pagaré Para criar nuestros hijos para Dios primeramente tenemos que tener conciencia y una convicción sincera de que los hijos son propiedad de Dios Los hijos son propiedad de Dios Nuestros hijos no son más nuestros hijos de lo que son los hijos de sus maestros en la escuela Cuando usted y yo enviamos nuestros hijos a la escuela estamos confiando nuestros hijos en las manos de los maestros Si cuantos entienden lo que estamos diciendo o habrá algún padre que aquí cuando envía a su hijo da totalmente los derechos Este sin reservas y la autoridad completa y absoluta sobre sus hijos y dice ahora son suyos cuídalos mantienlos críalos Tú escoge todo lo que vas a decir es tuyo y si me lo quiere regresar regresamelo ¿Cuántos mandan a sus hijos así a la escuela? ¿Cuántos cuando sus hijos van a la escuela piensan ojalá que nunca regresan? No se crean Escuche bien El problema es este muy fundamental el problema fundamental es este Que no entendemos que nuestros hijos no son de nosotros Tal y como lo dije lo acaba de decir en español si quieres se lo digo en inglés Our children are not ours Lo entendemos lo entendemos lo escuchamos y aún no lo creemos Como no son míos pastor si yo los tuve Oh usted les dio vida Usted respiró vida en ellos Usted los creó Usted los tiene sobreviviendo ahorita con usted mantiene los órganos trabajando todo bien y respirando Usted son suyos verdad Es interesante hermanos que tanto nos desviamos de la posibilidad de poder crear hijos para la gloria de Dios Tan solo al principio nos aferramos de que nuestros hijos son nuestros hijos son mis hijos y van a ser lo que yo digo y van a ser lo que yo quiero Saber que son de él es sentir profundamente y estar persuadidos de que él tiene el derecho soberano de hacer con ellos lo que quiera Y de quitárnoslos cuando él disponga Si él quiere quitarnos nuestros hijos él tiene el derecho absoluto de hacerlo sin pedirle permiso a usted y a mí Romanos capítulo 11 por favor no los veo convencidos y está bien no hay problema Romanos capítulo 11 Versículo 35 Versículo 36 perdón Porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos que dice amén Dijo Job de una manera tan elocuente y tan profunda Dios da y Dios quita sea su nombre bendito Tan solo allí hermanos podemos parar la lección esta noche orar y irnos a casa La mayoría de nosotros aquí el 99% de nosotros aquí no entendemos este principio No lo entendemos Pensamos que nuestros hijos nos pertenecen a nosotros Que de alguna manera mágica por usar una palabra Tenemos un derecho absoluto sobre ellos De que no hay ninguna otra autoridad que puede dictar y establecer lo que va a suceder en la vida de nuestros hijos Porque son mis hijos Y tan solo allí hermanos decidimos desde el momento que no entendemos el principio de que no son nuestros son de él Nos salimos de las posibilidades de realmente poder crear hijos para la gloria del Señor Dios reprendió a los judíos por sacrificar a sus hijos en fuego a Molok Vayan a Ezequiel por favor Ezequiel Ellos decidieron hacer algo que no tenían el derecho de hacer Sacrificaron a sus hijos a un Dios pagano Ezequiel 16 por favor Versículo 20 Dice así Además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí Note que habías dado a luz para quien Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos Y los ofrecieras a aquellos imágenes como ofrenda que el fuego consumía Dios reprende a su pueblo dice espérense o son míos o son tuyos Porque es que sentimos el derecho de hacer y disponer y decidir por los hijos que Dios nos ha encomendado Que nos ha prestado como si fueran propiedad de nosotros Y terminamos así va a ser y así vamos a ser y nosotros acá y nosotros allá Y si queremos y me da la regalada gana de tener esa convicción la voy a tener Y si no, no porque esta es mi casa estos son mis hijos En Salmo 127 dice la palabra de Dios Salmo 127 Si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de mañana madrugada y vayas tarde a reposar Y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño He aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del viente Como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenoso aljalva de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Los hijos establece la Biblia que son como flechas Las flechas no son para quedarse con ellas son para lanzarse Para tirarse para ir a lugares donde nosotros no podemos ir Para alcanzar destinos que nosotros jamás pudiéramos alcanzar Recordamos la historia de Abraham que ofreció a su hijo Isaac verdad Quien le dio ese hijo a Abraham y a Sara Se dice los predicadores dicen que si quieres silenciar a la iglesia Y tener un servicio así medio como que raro y callado Predica sobre dos cosas Predica sobre el dinero eso si siempre mata el espíritu de la gente Porque cuando hablas de dinero todo le duele un poquito acá atrás Número dos predica de los hijos porque todos se ponen como que a ver que va a decir Porque a lo mejor no estoy de acuerdo con él Es interesante como somos no Abraham ofreció a Isaac Dios les dio su hijo como promesa Y Dios se los da y dice ahora dámelo para atrás Porque es mío yo te lo di Y Abraham no discute con él Sara no discute con él Ni siquiera el hijo discute con él Simplemente van y ofrecen al hijo Y dicen pues es de Dios Dios no lo dio Y Dios me lo pida pues se lo voy a regresar Y sin discusión sin ningún pleito llega hasta el momento de donde lo va a matar Y Dios dice espérate un segundo Y le concede su hijo por tal y cumplir su promesa Querido hermano que importante es entender que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros Son propiedad exclusiva del Señor Ellos le pertenecen a él Oh cómo cambiaría nuestra tarea Cómo cambiaría nuestro hogar Si tan solo entendiéramos que con los hijos que vivimos Y que comparten la vida con nosotros Y viven bajo nuestro techo No nos pertenecen a nosotros Son propiedad de Dios Cómo cambiaría nuestros hogares de verdad Wow sería como cuando viene este visita a la casa Queremos que la casa esté limpia Y queremos que todo esté en su lugar Y verdad y especialmente si viene una familia quizás que vemos de importancia O alguien que hemos querido tener llega Hoy y ponemos verdad todo en su lugar Y decoramos la mesa con velas y todo Porque queremos hacerles pensar ellos que así vivimos todos los días Y no se hagan Y wow y ponemos todo Y hoy que todo está en su lugar y sirviendo Y las tortillas nunca han salido tan ricas Y el caldo nunca ha salido tan rico Y toda la ensalada está con decoraciones Y wow que bonito todo con los tomatitos en su lugar Y wow porque tenemos compañía con nosotros Pero se va a la compañía Y órale échale un taco ahí Un frijol ahí nomás Come hasta en el sofá Órale échale Es increíble y así somos con nuestros hijos No entendemos que ellos son de Dios Ellos son un tesoro Una herencia que Dios nos confía Por un periodo de tiempo Dice esos son míos Cuídalos porque me los vas a regresar un día ¿Cómo los vamos a regresar? Mi papá me decía siempre Si te prestan un carro una vez Un día alguien te presta el carro Siempre regresalo con tanque lleno de gasolina Y limpio Dice para que la próxima vez que lo ocupas Te lo prestan con gusto Porque no es su carro ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo ve este asunto de crianza de sus hijos? Número dos Tenemos que dedicarlo sinceramente Y sinceramente y seriamente Para ser de Dios eternamente Es entregarlo sin reservas o condiciones a Él Sin preguntas Sin pleitos Sin compromisos Sin nada No más Señor Ellos son totalmente tuyos Y seriamente úsalos Para tu causa eterna Para toda la trinidad Y primero en esa tarea Es asegurarnos que son salvos Que conocen al Señor personalmente De que ellos creen en Cristo Jesús Que importante es entender Que queremos sinceramente Y seriamente Que estén dedicados a Él Eternamente Comienza con la salvación Sus hijos son salvos Sus hijos son salvos Ha hecho esa tarea Ha cumplido con ese deber Ha orado Ha ayunado Ha se esforzado A ejemplificar el Evangelio A no opacar el Evangelio Con su mal ejemplo Su mal testimonio No hay mensajes confusos De que somos una cosa en la casa Y otra cosa en la iglesia Quiere que ellos lleguen Al conocimiento de Cristo Que conozcan el Evangelio Para que no vayan ellos Terminar en un lago Que arde con fuego Y azufre Y que tengan que decir un día Es que estaba confundido Es que no sabía Había una hipocresía Mis padres Una falsedad increíble Y no entendía Esto del Evangelio Aunque ellos tendrán Sus excusas La Biblia dice Que nadie será Con una excusa válida Un día Todos tendrán su oportunidad Pero padres Que triste Que alguna de la sangre Demandada De nuestro amado Posiblemente Podría ser La sangre De nuestros hijos Número 3 Tenemos que hacer Todo lo que hacemos Por ellos Basado en motivaciones Correctas Que importante Es este punto 1 Corintios 10 Por favor 1 Corintios Capítulo 10 1 Corintios 10 Por favor Dice versículo 31 Si pues coméis O bebéis O hacéis Otra cosa Hacerlo todo Para la gloria De quien hermanos De Dios De Dios Tenemos que ser Gobernados Por el sentir De que todo es Y debe ser Para la gloria De Dios No la nuestra Hermano Todos tienen La tarea De criar a sus hijos Sean cristianos O no cristianos Todos tienen La responsabilidad De disciplinar Y educar A sus hijos No importa Que sean creyentes O no Todo padre Tiene esa responsabilidad Pero lo que nos Distingue a nosotros Y que lo que nos Hace diferente A nosotros Los creyentes Y los que nos Eleva a otro nivel Es de que nosotros Hermanos No solo estamos Criando nuestros hijos Pero lo estamos Criando para la gloria De Dios Eso hace cada cosita Más importante Todavía Cada sopita Que preparo Y cada vez Que agarro Las manitas De esa niña Y ese niño Y oro Y les enseño Orar Cada vez Que yo abro La biblia Y tengo un altar Familiar Cada vez Que yo les digo A ellos Limpien su cuarto Y les aplico Una verdad bíblica Al limpiar su cuarto Cada vez Que les enseño A compartir Sus juguetes Y a saber Cómo llevarse El uno con el otro Y aplico Una verdad bíblica Eso nos eleva A otro nivel Hermanos Donde hay Recompensas eternas Porque ahora Estamos haciendo Cada cosita Especialmente La tarea De crear Nuestros hijos Para la gloria Del Señor Con razón Hay recompensas Con razón Es una herencia De Jehová Los hijos Porque Dios Tiene algo especial Para los padres Que deciden Crear sus hijos Entendiendo Número uno Que no son De ellos Entendiendo Número dos Que tienen que Sinceramente Y seriamente Dedicárselos a él Y entendiendo Que lo que ellos Hacen con sus hijos Debe ser Para la gloria De Dios Su educación Debe ser Para la gloria De Dios Sus pasatiempos Deben ser Para la gloria De Dios Sus pasiones De ellos Deben ser Para la gloria De Dios Sus carreras Deben ser Para la gloria De Dios Sus amistades Deben ser Para la gloria De Dios Sus vestuarios Deben ser Para la gloria De Dios La música Que ellos Escuchan Deben ser Para la gloria De Dios La manera Que se expresan Deben ser Para la gloria De Dios Todo lo que ellos Hacen Aún sus futuros Cóñuges Deben ser Para la gloria De Dios Que diferente Es la vida De esa manera Que todo lo que Estamos haciendo No es una locura No es un berrinche De tu papá Ni tu mamá No es que así Quiero yo Y es que así Tenemos que hacer Y es que así Mis padres Me criaron Es que lo que Queremos hacer Es para la gloria De Dios Oh hermanos Eso eleva La crianza De nuestros hijos Algo mucho más Importante No nomás estoy criando Una persona más Para la sociedad Estoy criando Una persona Que va a traer Gloria al Señor Oh hermanos Eso cambia todo Eso cambia todo Eso hace mi trabajo Y mi papel Tan importante Eso me Debe motivar Eso debe De empujarme Eso debe De estimularme Eso debe De satisfacerme Es saber Que cada vez Que tengo Que platicar Con mi hijo Cada vez Que voy a agarrar Una pelota Y jugar con él Cada vez Que voy a Entrenarlo A educarlo O enseñarle Cómo vestirse Y cómo un hombre Se faja Correctamente El pantalón Y cómo un hombre Se peina Correctamente Y cómo un hombre Responde Amablemente Y cómo trata A su mamá Y cómo trata A la gente Cada vez Que yo hago algo No nomás Es para Satisfacerme A mí mismo No nomás Es para Satisfacer Mi ego Y que otros Vean Que tremendo Hijo No Es para La gloria De Dios Qué bendición Es vivir De esa manera Qué aburrido Y qué vacío Ha de ser Criar hijos Solo para Satisfacer Sus propios Egos Agarra Una carrera Hijo Para que vean Que tú eres El orgullo De nuestra familia Y nos Sacas De la pobreza Así piensan La mayoría De los padres Creemos Que de alguna Manera Vamos A A A Vivir Aquella vida Que fue Imposible Para nosotros Vivir A través De ellos Y ellos Van a hacer Nuestros sueños Una realidad ¿Por qué no Hacer los sueños De Dios Una realidad? ¿Por qué no Ser la visión De Dios Una realidad? ¿Por qué no Ser los deseos De Dios Una realidad? ¿Por qué Tiene que ser Nuestros deseos? ¿Por qué Tengo que Contaminar Mis hijos Con cargas Y yugos Innecesarios? ¿Por qué Tengo que Poner una carga Sobre la vida De mi hijo De que sienta Es que tengo La presión De que tengo Que hacer Este tipo De persona Tengo que ser Esta persona Tengo que Lograr esto Porque si no Voy a verme Como un fracaso A los ojos De mi padre Y así Viven La mayoría De los hijos Y algunos Adultos Que estamos Aquí Así fuimos Creados Lo que pasa Es que se nos Olvida Que interesante Como tenemos La mente Selectiva Se nos Olvidan Ciertas Cosas Que para Nosotros Nos hostigaba Y nos Hacía dormirnos Con coraje A veces Frustrados Con nuestros Padres Y ahora Estamos haciendo Lo mismo Con nuestros Hijos ¿Por qué? Porque tengo Derecho Porque es Mío Tiene que Producirme Tiene que Ver una Ganancia Y de que Serviría Querido Hermano Que su Ganancia Viniera De su Hijo Pero no Tiene Ganancias Eternas De Dios Su Recompensa Ciertamente Van a Ser Las que Su Hijo Le da Pero cuando Llegue En la Gloria ¿Cuáles Van a Ser Sus Recompensas? Número Cuatro Tenemos Que Crearlos Para Su Servicio José 24 15 Dijo José Yo Y mi Casa Serviremos A Jehová Involucró O Inculcó Perdón Involucró A Sus Hijos Este Asunto De Servir A Dios Tiene Que Ser Como Familia No Hay Nada Más Frustrante Para Su Servidor De Ver Un Hombre Que Sirve A Dios Sin Su Familia Que Sirve A Dios Pero Su Esposa Bien Gracias Calentando Una Banca O En La Casa Calentando Una Cama No Hay Nada Más Frustrante Para Este Siervo Sinceramente No Nada Más Triste Que Los Hombres No Entendemos La Importancia De Servir A Dios Junto Con Nuestras Familias Lado A Lado Con Nuestras Familias Que Triste Que Nadien Quizás Nos Enseño Y Si Nos Enseñaron Fuimos Necios Y No Quisimos Hacer Caso Y Pensamos Y Siempre Concluimos Es Que Yo Sé Mejor Dijo Josué Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Yo No Creo Que Su Familia Estaba Docente Ese Día Yo No Creo Que Él Estaba Solo Y A Saber Dónde Estaban Los Niños Y La Familia No Pero Quiero Decir Esto Por Si En caso Me Oyen Entre Toda La Multitud O Quiero Decir Eso Para Que Por Si Se Los Topan Por ahí Sepan El Tiempo De Servir De Estar Enfrente De La Batalla De Los Recio Ahí Estaba Papá Junto Con Mamá Y Los Hijos Echándole Ganas Lado A Lado Hermana Que Importante Es Que Usted Se Sacude Las Moscas Se Sacude Las Telarañas Y Comience A Servir Al Lado De Su Esposo Ya Sacúdese La Flojera Ya Sacúdese Esa Mujer Que Nomás Dios Junto Con Su Esposo Dijo Hermano Fernández Que Las Palabras Quizás Más Inspiradoras De Su Esposa Hacia Él Fue En Una Conversación En Un Día Que Estaba Desanimado Y Él Le Dijo A Su Esposa Hanny Perdóname Quiero Pedirte Perdón Porque Por Todas Las Cosas Que Has Sufrir Conmigo Por Todos Las Cosas Difíciles Que Hemos Visto Juntos Porque Tú Has Sido Mi Esposa Y Tú No Le Dijiste Esta Vida Tú No Sabías Casándote Conmigo Que Íbamos A Pasar Por Tantas Cosas Y Le Dijo La Hermana Marta Que Dice Yo No Me Casé Para Ti Para Ser Una Muñeca Un Trofeo Yo Me Sirva Dios Cuando Su Esposa No Está A Su Lado Que Difícil Cuántos Siervos De Dios Se Meten Al Ministerio Y Tiran La Toalla Porque Sus Esposas No Quieren Ponerse Al Lado De Ellos Sirviendo A Dios Hermano Cuando La Gente Piensa En Usted Debería De Pensar En Usted Como Equipo Con Su Esposa Si La Gente Lo Conoce A Usted Y Tiene Ya Fama Usted Y Lo Conocen Y Wow Este Hermano No Hay Otro Como Usted Oye Es Casado Yo No Sabía Yo Pensaba Era Como Roger Soltero No Se Cree Es Casado Wow Pero Nunca La Veo La Hermana Es Usted Así Hermano Que Bonito Es Servir A Dios Juntos Creo Puedo Decir Esto Y Especialmente Porque No Está Aquí Está En La Ruta Creo Que Mis Mejores Amigos En El Ministerio Ha Sido Mi Hijo Porque Siempre Desde Jovencito Desde Chiquito Siempre Ha Estado Bajo Mi Sombra Donde Quiera Que Andamos Donde Quiera Que Andamos Armando Una Conferencia Un Campamento Armando Aquí Clavando Acá Ganando Almas Hasta Tal Hora Y Viendo Para Acá Y Dando Raida Jóvenes A Medianoche La Casa Y Regresando A Medianoche Y Viajando Para Acá Siempre Ha Estado A Mi Lado Y Hay Una Hay Una Amistad Especial Entre Los Dos Porque Hemos Pasado Por Muchas Cosas Juntos Padre Usted Pasa Tiempo Así Con Sus Papá Sale La Puerta Posiblemente Me Va A Llevar A Mí Porque Siempre Ando Con Él Está Bien Calladito Pero Está Bien Hermano Entiendo Que Clima Está Bien Bonito Y Es Muy Agradable El Acondicionado Gracias Hermano Chuy Duerma En Paz Ahí Atrás Número Cuatro Tenemos Que Crearlos Para Su Servicio Note Como Ana Le Entregó A Samuel Al Señor Primera De Samuel Por Favor Capítulo Uno Primera De Samuel Capítulo Uno Por Favor Me Están Siguiendo Hermanos Bien Calladitos Amor Le doy la Garganta Como A mí Me Duele Verdad Está Bien Primera De Samuel Capítulo Uno Verdad Dice Versículo Once Hizo Voto Diciendo Jehová De Los Ejércitos Si Te Dignar Es Mirar A La Aflicción De Tu Sierva Y Te Acordares De Mí Y No Te Olvidar De Tu Sierva Sino Que Dieras A Tu Sierva Un Hijo Varón Yo Le Dedicaré A Jehová Todos Los Días De Su Vida Y No Pasará Navaja Sobre Su Cabeza Mientras Ella Soraba Largamente Delante De Jehová Elí Estaba Observando La Boca De Ella Y Brinquen Por Favor Al Versículo 26 Y Ella Dijo Señor Mío Vive Tu Alma Señor Mío Yo Soy Aquella Mujer Que Estuvo Aquí Junto A Ti Morando A Jehová Por Este Niño Oraba Y Jehová Me Dio Lo Que Le Pedí Yo Pues Lo Dedico Lo Dedico También A Jehová Todos Los Días Que Viva Será De Jehová Y Adoro Allí Y Adoro Allí A Quien A Jehová Aquí Tenemos Una Mujer Que No Podía Tener Hijos Pero Le Pidió Señor Si Me Dieras Un Hijo Te Lo Dedico Cuántos De Nosotros Hicimos Oraciones Similares Oh Señor Si Me Bendijeras Este Niño Oh Si Me Bendijeras Esta Niña Oh Gracias Señor Por La Bendición De Esta Criatura Gracias Por El gozo Que Nos ha Traído A Nuestra Familia Y La Alegría Que Es A Nosotros Señor Ella Va Ser Tuya Ella Va Ser Para Ti Pero La Misma Niña Y El Mismo Niño Se Convierten En La Razón O El Tropiezo Por El Cual Servir A Dios Y Ya No Podemos Y Ya No Queremos Porque Porque Se Nos Olvidó Las Promesas La Oración Que Lecíamos A Dios Señor Va Ser Para Ti Se Acuerda Padre Cuando Pasó Enfrente Su Criatura En Las Manos Del Pastor Y Se La Dedicaron Al Señor Era Para Dios No Para Usted Donde Están Cuando Deben De Ganar Almas Donde Están Cuando Debemos Servir A Dios Donde Están Cuando Deben Estar En Iglesia Donde Está Cuando Necesitamos Ayuda En Limpiar Donde Está Cuando Los Hijos Dijimos Que Eran De Él Eran Para Su Servicio Eran Dedicarlos A Él Pero No Son Míos Pastor Era Un Engaño Son Míos Los Necesito Yo Es Mi Tiempo Familiar Son Míos No De Dios Ni De Nadie Más La Disciplina Y La Amonestación Es Una Tarea Y Responsabilidad De Cada Padre Efesios Capítulo 6 Por Favor Efesios Capítulo 6 Que Triste Que Cuando Nuestros Hijos Se Acostumbran A No Servir A Dios Se Acostumbran A Ser Domingueros Ellos No Sirven A Dios Ellos No Más Vienen Y Calientan Una Banca A De Mor Porque Lo Ven En Sus Padres Efesios 6 4 Y Vosotros Padres No Provoquéis A Ir A Vuestros Hijos Sino Crearlos En Disciplina Y Amonestación Del Señor Que Responsidad Tan Grande En El Mundo De Los Hombres Los Hombres De Negocios Son Tan Cuidadosos De Sus Inventarios Y Maquinarias Su Producto Pasa A Través De Tantas Inspecciones Porque Quieren Asegurar Lo Mejor Como Producto Final Pero Que De Nosotros Estamos Conscientes De Hijos La Presenta La Le Presentaremos Lo Mejor Al Señor Al Final El Apóstol Pablo No Se Limita A Decir Solo Crearlos Sino Que Dice En Disciplina Y Amonestación Del Señor Una Cosa Es Crear Otra Es Disciplinar Y Aún Otra Es En Amonestación Del Señor Crear Pues Todo Padre Tiene Esa Responsidad Disciplinar Se Toma Carácter Y Es Fuerzo Pero Todos Pueden Hacerlo Pero Amonestación Del Señor Es Una Responsidad Exclusiva A Los Padres Cristianos La Disciplina Es El Término Más General Que Incluye Todo Lo Que Hacemos Por Nuestros Hijos Todo El Proceso En General De Cultivar La Mente Y El Espíritu La Moralidad Y La Conducta Moral Toda Personidad Del Niño Tiene Que Ver Con La Disciplina Esa Es Nuestra Tarea Esa Es Nuestro Deber Ahora La La Palabra Amonestación Tiene Un Significado Muy Similar Excepto Que Coloca Más Énfasis En El Habla O En El Hablar Por Eso La Palabra Amonestación Quiere Decir Que Parte De La Disciplina Con Nuestros Hijos Son Las Palabras De Exhortación Palabras De Aliento Palabras De Reprensión Palabras De Culpabilidad Todo Lo Que Dicimos O Hablamos A Nuestros Hijos Lo Que Es Malo Alentado Con Buenas Palabras O Exhortándoles Todo Es Parte De La Disciplina Los Hijos Deben Ser Creados En La Disciplina Y Amonestación Y Luego Viene La Frase Más Importante De Todas Del Señor Aquí Es Familias Cristianas Ocupadas En Sus Obligaciones Hacia Sus Hijos Se Encuentran En Una Categoría Totalmente Diferente De Todos Los Demás Padres O Sea Todo Padre Tiene Responsidad De Que Los Hijos Tengan Buena Moralidad O Buenos Modales O Una Buena Conducta Ser Honestos Ser Responsables Etc Esto Es Para Cristianos Y No Cristianos Hasta Aquí Todos Somos Iguales Pero Aquí es Donde Entra La Influencia Cristiana Cuando Dice Pablo En El Señor Es Aquí Donde Entra En Juego Específicamente El Pensamiento Y La Enseñanza Cristiana Quizás Es Esto Por Esto Fallamos Los Cristianos En Ver Mejores Resultados En La Vida De Nuestros Hijos Los Estamos Creando Como Los Demás Del Mundo Pero Se Nos Olvida La Parte Más Importante En El Señor Esa Esa La Tarea Singular Para El Padre Cristiano En El Señor Esto Quiere decir Número Uno Que Nuestros Hijos Deben De Conocer A Nuestro Dios En Deutronomio Capítulo 6 No Le Basta No Basta Que Los Padres Lo Conocieran A Dios Sino Que Dios Le Dice A Través De Moisés A Estos Padres Asegúrense Que Los Hijos También Conocen De Dios Se Ve La Gran Diferencia En Padres Que Ponen Como Prioridad En El Señor Tenemos Los Hijos De Cristianos De La Reforma Que Causaron Grandes Avivamientos Cristianos Por Ejemplo Susana Wesley Que Tremenda Generación Hermanos Que Criaron Hijos Que Impactaron Al Mundo Entero A Que Tremendos Libros Que Salieron De Esa Generación Susana Wesley Su Mentalidad O Sus Reglas De Criar Hijos Eran Esto Número Uno Destruye El Egoísmo De Tus Hijos Y Colabora En La Salvación De Sus Almas Número Dos Enséñales A Orar Tan Pronto Empiezan A Hablar Número Tres No Les Des Nada Que Pidan Con Lloros Sino Lo Que Pidan Con Educación Cuatro No Castigue Las Faltas Que Confiesan Enseguida Y De Las Que Ves Que Se Arrepienten Cinco No Permitas Que Ningún Acto Pecaminoso Pase Sin Castigo Seis No Castigues Nunca Al Niño Dos Veces Por La Misma Falta Siete Alienta Y Premia La Buena Conducta Ocho Fomenta El Respeto Por La Propiedad Ajena Incluso En Las Cosas Insignificantes Nueve Cumple Todas Las Promesas Que Hagas A Tus Hijos Y Diez No Obligues A Trabajar A Tus Hijos Antes De Que Sepan Leer Bien Estas Son Diez Reglas De Una Mujercita Susana Wesley Que Tuvo Diecinueve Hijos Quizás Más Que Murieron Que De Sus Hijos Salieron Grandes Líderes En La Fe Que Impactaron Avivamientos Y Causaron Avivamientos Entre El Mundo Entre La Sociedad Por Una Mujercita Que Decidió Crear A Sus Hijos Para La Gloria Del Señor Entendiendo Que Su Darea Era En El Señor Que Diferencia Grande Hay Entre La Primera Y Segunda Y Tercera Generación De Cristianos La Idea De La Vida E Importancia Familiar Se Ha Declinado Increíblemente Antes Todos Comían Juntos En La Cena Antes Todos Este Se Despidían Antes De Salir La Casa Antes Todos Trataban A Papá Con Gran Respeto Antes Todos Ayudaban En La Limpieza De La Casa Sin Que Alguien Tuviera Que Andar Regañándoles Y Hostigándoles Era Parte De La Casa Era Parte Del El Hogar Y Ser Parte De Familia Que Importante Era Esa Vida Que Importante Era La Familia Que Importante Era La Crianza De Los Hijos La Relación Con Los Padres Pero Esa Vida Se Ha Ido Declinando Ahora La Familia Es Cualquier Otra Cosa Ahora Hijos Creen Que Pueden Vivir Fuera De Sus Hogares Y Tener La Bendición De Dios Porque Ellos No Están De Acuerdo Con Sus Padres Y No Están De Acuerdo Con Su Manera De Ser Y Quieren Independizarse De Sus Padres Como El Mundo Está Diciéndole Hijos Que Pueden Hasta Divorciarse De Sus Padres Y Creen Que De Alguna Manera Ellos Tienen La 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 Discreción O La O La Autoridad De Decidir Esa Y Tomar Esa Decisión Sin Entender Que Hay Un Dios En El Cielo Que Ha Creado La Familia Él La Manera De Agradar A Dios Y Esa La Manera De Dios No Nuestra Manera Número Dos La Responsidad Cae Sobre Los Padres Y El Hogar No La Escuela No La Iglesia No El Gobierno No Los Abuelos La Obligación Es De Los Padres No Hay Influencia Más Importante En La Vida De Un Niño Que La Influencia De Su Hogar Dice La Biblia Cual La Madre Está La Hija No Podemos Escaparnos Que Nuestros Hijos Van A Llegar A Ser Lo Que Nosotros Somos Padre Madre Tiene Algún Pecado Tiene Alguna Alguna Cosa En Su Vida Que No Debe Estar Allí Que Usted Habitualmente Lo Está Haciendo Créame Que Sus Hijos Van A Crecer A Batallar Con Los Mismos Demonios Porque Porque Los Hijos Tienen A Ser Lo Que Los Padres Son No Llegan A Ser Lo Que Queremos Que Sean Llegan A Ser Lo Que Nosotros Hemos Que Tendencias Tiene Tiene Problemas Con Su Orgullo Tiene Problemas Usted Con La Desidia La Falta De Carácter No Paga Bien Sus Biles A Tiempo No Lo Ve Importante Es Flojo No Le Gusta Trabajar Le Gusta Entremeterse Entre Los Chismes Y Tiene Broncas Con Esta Y Broncas Con Esta Y Todo Mundo Sabe Que Con Usted Es La Información One Four One One Pues Las Mimas Tendencias Van A Tener Sus Hijos Las Mimas Tendencias Porque Porque Nuestros Hijos Llegan A Ser Lo Que Nosotros Somos Número Tres Los Padres Tienen Que Complementar La Enseñanza Ampliado Y Complementado En El Hogar Se Puede Hacer Muy Poco Con Un Sermón Pero Que Diferencia Es Cuando Una Familia Y Unos Padres Deciden Ir A Casa Y Comenzar A Poner En Práctica Lo Ellos Están Escuchando Y Saben Que Usted No Está De Acuerdo Con Su Pastor Y De Seguro Sus Higos Están Diciendo Entonces ¿Por qué Vamos A Esa Iglesia? Si Mis Padres No Están Contentos Y No Están De Acuerdo Que Estamos Haciendo Ahí Pero No Lo Verbalizan Porque Están Más Confundidos Ellos Que Usted Y Todo Mundo Se Queda Callado Y Ahí Adicionalmente Que No Haber Lástima Que Nadie Va Sufrir Que Todo Va Estar Bien Porque Mis Higos Son Especial Y Pueden Ser Maduros Y Lograr Vencer Las Debilidades De Los Otros Y Ver Las Insuficiencias De Los Demás Y Aún Así Sobresalir En Su Cristianismo Y Usted No Entiende Que No Es Así Ellos Son Tan Vulnerables Como Cualquier Otra Persona Están Creciendo Están Aprendiendo Ser Adultos No Saben De Su Mano Derecha A Su Izquierda Serán Muy Inteligentes Porque Son Sus Hijos Y No Hay Como Mis Hijos Pero Tienen Las Mismas Tendencias Pecaminosas Que El Resto De Este Mundo Pero Yo Convencerle A Ustedes Aunque Tuvieron PhD Un Doctorado Tres Veces No Convencería Algunos De Ustedes Aunque Le estuviera Hablando En Hebreo Y Arameo Y Todas Meos Que Hay No Convencería Algunos De Ustedes Porque Usted Tiene Todo Fríamente Calculado Se Cree El Chapulín Colorado No Más Que No Lo Dice Y No Se Ponen Las Pijamas Que Diferencia Sería Que La Próxima Vez Que Un Hijo Dice Pues Yo No Sé Que El Pastor O Que El Líder ¿Estés De Acuerdo No Él Es El Pastor Él Es El Líder Él Es Tu Maestro Ella Es Tu Maestra Y Si Él Dice Que Estás Así Tienes Que Mejorar Entonces Es Lo Que La Maestra Dice No Lo Que Tú Dices Pero Cuántos De Nosotros Somos Culpables De Que Ay Porque Mi Y Con Mi Hija Y Porque Se Metió Y Usted Está Mal Y Usted No Mi Hija Como No Usted Estamos Arruinando La Imagen De Autoridad En La Vida De Nuestros Hijos Y Ahora Saben Que Nomás Tienen Que 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 Ahí Va Mamá Y Papá A Defenderlos Porque Sus Higos Son Incapaces De Hacer Lo Que Ellos Dicen No No Hombre Como Mi Hija Mi Hijo No Si Casi Les Ponemos Las Alas Salí En Casa Porque Pensamos Que Son Angelitos Mi Hija No Por Que No Se Echa La Bronca Y Le Dice A Su Hijo Sabes Que Si Tu Maestra Si Tu Maestro Dice Así Así Va Ser Y Después A Solas Cuando Tiene La Privacidad Ir Hablar Con La Maestra Y Averiguar Hermano Pues Que Que Pasó Que Sucedió O Maestra Que Dígame Que Está Pasando Conmigo No Pues Sabe Que Es Que Usted No Lo Entiende No Ha Tomado Tiempo Con Él Quizás Si Si Pasamos Más Tiempo Quizás Si Usted Pasa Más Tiempo No Cree Que Podría Pasar Más Tiempo Conmigo Porque Yo Creo Que Tiene Potencial Si Nomás Le A Estudiar Lo Ayudarle Y Allí En Persona Individual No Con Los Higos Presentes Hablamos Y Arreglamos Cosas Porque No Quiero Hacerlo En Frente De Mis Hijos Porque El Momento Que Yo Paso Esa Línea Y Tomo El Lado De Mi Hijo Para Defenderlo Estoy Destruyendo La Imagen De Toda Autoridad En La Vida De Mi Hijo Yo Sé Cómo Te Sientes Mijo Cré No Debemos Hacerlo De Una Forma Mecánica Y Abstracto Casi Automático Muchos Creen Hacer Antidios Crecen Hacer Antidios Y Antiglesia Que Crecen Dentro De Hogares Cristianos Porque Nuestros Hijos No Son Máquinas Tienen Un Cerebro Y Tienen Un Corazón Y Ellos Tienen Que Eligir Por Su Propia Cuenta Cuántos Padres Somos Culpables De Inculcar A Nuestros Hijos Que Tienen Que Hacer Ciertas Cosas Que Tienen Que Hacer Lo Otro Y Tienen Que Tener Eso Y Tienen Que Hacer Otro Sin Darles La Oportunidad De Ellos Escoger O Decidir Para El Señor Número Cinco Nunca Debemos De Forzar A Nuestros Hijos A Tomar Decisiones Les Impedimos O Les Imponemos Perdón Presiones Innecesarias A Nuestros Hijos Ya Voy A Terminar Siganme Hermanos Expectativas De Los Padres Que Nunca Tuvieron La Oportunidad De Ellos Elegir Se Las Pasan Toda Su Vida Sintiéndose Como Un Fracaso Aquellos Hijos Querido Hermano Padre Espere Que Ellos Decidan Espere Que El Espíritu Santo Haga La Obra En Su Vida No Los Presione A Tomar Decisiones Espirituales Ni Tampoco Carnales No Trate De Vivir A Través De Ellos Lo Que Usted Hubiera Querido Vivir Cuantos Padres Cometen Este Y No Puedes Ir Allá Sabe Que No Todos Son Locos Hay Virtudes Por Reglas Pero Creímos Creemos Fuimos Creados En Este En Este Bobo En Esta Bombita De Que Esto No Puede Ser Y Saben Lo Que Hace Muchos Padres Erróneamente Y Tontamente Tienen Sus Hijos Y No Tú Si Vete Al Cine Vete Para Allá Vete Al Night Club Vete Esto No Importa Ponte Lo Que Quieras Ponte Un Par De Pantalones Y Ponte Acá No Importa Yo No Te Voy A Hostigar Como Mis Padres Me Hostigaron A Mí Y Despiden Todas Virtudes Y Enseñanzas Que Dieron Que Había Ciencia Había Sabiduría En Lo Que Estaban Haciendo Nuestros Padres Y Lo Tiramos Todo La Basura Porque Queremos Vivir A Través Dice La Biblia Que No Traspase Los Linderos Antiguos De Nuestros Padres No Traspase Subundanidad A Sus Hijos Robándole Privilegio De Ellos Elegir La Santidad Cuantos Padres Somos Culpables De Que Nuestros Hijos No Quieran La Vida Santa Porque Los Padres Decidieron Por Ellos Que Esa Vida Santucha No Era Para Su Familia Número Seis Y Último Para Que Ya Hermana Póngase Los Zapatos No Le Robe A Sus Hijos La Criancia Establecida Por Dios En La Disciplina Involucra Lo Moral Lo Que Es Correcto Lo Espiritual Lo Que Es Espiritual Y Lo Físico Lo Que Es La Ley Fíjese Una Serie De Versículos Y Terminamos Con Oración Proverbios 13 24 Proverbios 13 24 Dice La Palabra De Dios El Que Detiene El Castigo A Su Hijo Aborrece Mas El Que Lo Ama Desde Temprano Lo Corrige Ahora Vayan Proverbios 10 13 Proverbios 10 13 Dice La Biblia En Los Labios De Prudentes Se Haya Sabiduría Mas La Vara Es Para Las Espaldas Del Falto De Que Cordura Esa Palabra De Dios Proverbios 29 17 Proverbios 29 17 Dice La Palabra Del Versículo 17 Corrige A Tu Hijo Y Te Dará Descanso Y Dará Alegría A Tu Alma Dice Que El Descanso Y La Alegría Viene A Través De La Disciplina Proverbios 19 18 Proverbios 19 18 Dice Castiga A Tu Hijo En Tanto Que Hay Esperanza Mas No Se Apresure Tu Alma Para Destruirlo Cuídalo Cuida Cuídese Cuídese Hermano Cuando Lo Disciplina No Lo Haga En Coraje Ni En Furia Hágalo Con Calma Con Cuidado Dirigido Por Espíritu Santo De Dios Dígese Proverbios 22 15 Proverbios 22 15 Dice La Palabra De Dios Dice Así La Necedad Está Ligada En El Corazón Del Muchacho Mas La Vara De La Corrección La Alejará De Que Le Le Da Un Remedio Hermano Use La Vara Proverbios 23 13 Proverbios 23 13 Dice La Palabra Dios Así No Rehus Corregir Al Muchacho Porque Si Lo Castigas Con Vara No Que Dice Ahí No Dice Nada De Time Dice Vara Proverbios 13 1 Proverbios 13 1 El Hijo Sabio Recibe El Consejo Del Padre Mas El Burlador No Escucha Las Que Reprensiones Vayan Rápidamente A Hebreos 12 Por favor Y aquí Terminamos Hebreos 12 Versículo 7 Hebreos 12 Versículo 7 Hebreos 12 Versículo 7 Hebreos 12 Versículo 7 Estamos Ahí Dice Así Rápidamente Si Soportáis La Disciplina Dios Os Trata Como A Hijos Porque Que Hijo Es Aquel A Quien El Padre No Disciplina Pero Si os Deja Sin Disciplina De la Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y no Hijos Por otra Parte Tuvimos A nuestros Padres Terrenales Que Nos Disciplinaban Y Nos Veneraban Y Los Veneramos Porque Porque No Obedeceremos Mucho Mejor Al Padre De Los Espíritus Y Viviremos Y Aquellos Ciertamente Por Pocos Días Nos Disciplinaban Como A ellos Les Parecía Pero Este Para Lo Que Nos Es Provechoso Para Que Participemos En Su Santidad Y Versículo 11 Para Terminar Es Verdad Que Ninguna Disciplina Al Presente Parece Ser Causa De Gozo Sino De Tristeza Pero Después Da Fruto Apacible De Justicia A Los Que En Ella Han Sido Que Ejercitados Sus Hijos Han Sido Ejercitados Con La Disciplina Del Señor Le Garantizo Que Que Ninguno De Ellos Ha Muerto Y Aunque Temblaban Y Sus Labios Temblaban Y Decían Que Iban A Morir Y Que Parecían Que Se Iban A Morir Y Que No Tenían Oxígeno Y Que Ya No Podían Respirar Era Puro Show Porque Querían Que No Los Disciplinaran Pero Ninguno De Ellos Murió Porque Hicimos Lo Que Dios Nos Mandó Hacer Cuantos Fueron Disciplinados Fuertemente Por Sus Padres Levante La Mano No Shame Levante La Mano A Ver Con Todas Las Cicatrices A Ver Hermano Todavía Tenemos Problemas La Físicos Porque La Disciplina De Nuestros Padres Todavía Se Nos Enchuecan Los Ojos De Vez En Cuando ¿Verdad? Pero Sabe Que Aquí Estamos Vivos No Fue Placentero No Fue Placentero Cuando Nos Metíamos Abajo De La Cama Y Papá Estaba Con El Cinto Queriendo Alcanzarnos Y De Repente Se Pegaba El Mismo Y Peor Levantaba Con Fuerzas Del Hawk La Cama Porque Se Pegaba El Mismo Y Ahora Si Y Peor Si Nos Agarraban En La Regadera ¿Cuántos Tienen Algunos Sueños De Cosas Así Que De Repente Está Uno Bien Tranquilo Hasta Chiflando En La Regadera Y De Repente La Cortina Y Uno Siente Que El Cinto Traspaso Uno Está Fija Por Si Se Va Caer De Lado Porque Cortó El Cuerpo Pero Es Increíble Aquí Estamos Vivos Cuantos Fueron Pateados Afuera De La Casa Várgate Vete Ya No Te Quiero Ver Y Según Nos Íbamos De La Casa A Un Bloque Nadie Me Quiere Tragamos Tierra Pero Aquí Estamos Y Sabe Que Amábamos A Nuestros Padres Porque Hemos Dejado De Hacer Lo Que Es Correcto No Será Por Eso Nuestros Higos Nos Bailan A Nuestro Hedor Y Hacen Lo Que Ellos Quieren Padre Santo Ayúdanos Señor Bendice Señor La Enseñanza De Tu Palabra Señor Es Lo Único Que Queremos Es Exponerla Y Ver Lo Que Tú Tienes Que Decir